Tepito, que bueno, buenos días Está con nosotros ya también Mari Estrada Se cayó la señora Mari En fin, voy a poner un temita para Para la gente de Colombia Dice Al señor Misael Esta mañana, buenos días Juega Juega Daniel Santo Ahí va Como me dan la gana Soy yo Como me dan la gana Soy yo A ti que te importa ahora Si me amanezco y si bebo ron Si vengo de palo alto Soy de salir Dice la parcerita del Foris Parcerito Foris Como me dan la gana Soy yo A ti que te importa ahora Si me amanezco y si bebo ron Si vengo de palo alto Soy de salir Imitación en su esplendor Ahí va Buenos días amigo Lapó Buenos días Amigo sonido sonero El conquistador de Los Ángeles, California Buenos días Llegó el conquistador Sonido sonero Buenos días amigo Lapó Buenos días Si me amanezco y si bebo ron Si vengo de palo alto Soy de salir No me vaya a mor Como me dan la gana Soy yo Como me dan la gana Soy yo Soy yo A ti que te importa Soy yo Que yo me... Ya señor Misael Me saluda al parcerito El parcerito número uno Mi amigo Alejandro Sí señor aquí va Se manda ali un saludo Para mi amor Eva González Parte de la pinche Vicky Eba Claro que sí Para Eva González El amor de la pinche Vicky Que por si ustedes no lo sabían Vicky agarra parejo Parece escoba Me cae Eva Y a DJ Chipote con sangre No respondo Sea chico o sea grande Eva Y está para el señor Misael Como me da la gana Así que te importa Soy yo Que yo me borrache Soy yo Que yo me amanezca Soy yo Y que baila pache Soy yo Bueno bueno Y que hay que No 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 Conmigo a ver No porque yo es guapo Aquí soy yo A mi no hago esa cosa ¿Qué te gustó? No no me gustó Se acabó para el señor Misael Como me da la gana Ok dokie Bueno pues hasta ahí Con el temita Ahora voy a Voy a dedicarle a la señora Alondra Quizá usted ya Escuchó Este Estos temas Estos temas Estos temas